Buen día, un saludo muy especial para todos. El día de hoy vamos a continuar explorando la cumbia con un nuevo instrumento, en este caso, el tambor alegre. El tambor alegre, como su nombre lo indica, es el encargado de darle alegría a la canción, de ponerle más sabor y sobre todo de jugar mucho más con ritmos que permitan a los que estemos escuchando la canción, sabroseárnosla un poquito más. Sin embargo, tiene una base. ¿Cómo así que una base? Una base es un patrón rítmico sencillo. Vamos a aprenderlo utilizando la onomatopeya tiquitaca. Tiquitaca son cuatro sílabas, precisamente la cantidad de golpes que necesitamos para el patrón base del alegre. Tiquitaca. Cuatro golpes. Si lo pasamos al parche, comenzando con derecha sería tiquitaca. Vamos a repetirlo. Tiquitaca. El ta suena más duro. Específicamente el tercer golpe de este patrón suena más duro. Sería tiquitaca, 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 tiquitaca. Vamos a hacerlo otra vez. Para entenderlo más fácil, vamos a practicarlo en dos velocidades distintas. Una que va a ser muy lenta y otra que va a ser una velocidad media. Comencemos con la velocidad lenta. Tiquitaca. Escuchen. Tiquitaca. Tiquitaca. Recuerden que el ta suena un poco más fuerte que los otros golpes. Vamos a hacerlo. Comenzando con derecha. Un, dos, tres y... Tiquitaca. Tiquitaca. Última. Tiquitaca. Muy bien. Ustedes en su casa recuerden que pueden practicarlo todas las veces que necesiten hasta que lo memoricen bien. Ahora vamos a hacerlo con una velocidad media. No es muy rápida, pero tampoco es tan lenta como la anterior. Escuchen. Tiquitaca. 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 ¿Listos? Vamos. Un, dos, tres y... Igual que con la velocidad anterior, recuerden que ustedes en casa pueden practicarlo todas las veces que necesiten hasta que se lo aprendan bien. Mientras tanto, síganse cuidando mucho y nosotros nos vemos en el próximo video.